¿Cómo va a creer que vamos a comprar un dólar de tomate? Cuatro tomates, no es justo. Autoridades recorren mercados tratando de ponerle un alto a la especulación con los víveres de primera necesidad. Constatamos lo que está ocurriendo. Ayer dijeron paro, al otro día ya todo caro. Cebolla, tomate, pimiento, toco, todo, 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 todo. Mira lo que he comprado, no he comprado nada. ¿Cuántos disparos se han visto? Sí, como tres, tres disparos en la garganta. Un sujeto dispara a una comerciante y luego se da la fuga. Según los comerciantes, la ambulancia no llegó a tiempo. La policía, a la hora llegó la policía, demoró bastante en llegar. Ambulancia tampoco. Y la señora estaba... Estaba botada en la calle ella ahí. Un tanque de guerra fue colocado a la entrada de la cárcel de máxima seguridad, desatando rumores y hasta inconvenientes entre presos y familiares en este Día del Padre. Lo voy a esperar a que salga, así sea que le toque, así sea que salga en 10, 15, 20 años. Yo lo voy a esperar mientras Dios me tenga con vida, yo voy a esperar a mi esposo que salga de ese lugar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Verdades Urbanas. Una comerciante fue sorprendida por un sujeto que le disparó por dos ocasiones, minutos después que cerró su negocio. Acudimos al sitio para investigar lo que allí pasó. Los moradores dicen que esto ocurre porque hasta parte de los patrulleros están fuera de servicio. Pero empecemos con lo que ocurrió este fin de semana cuando funcionarios de la Intendencia y de la Gobernación salieron a verificar la especulación que hay en determinados mercados de la ciudad. Estuvimos allí y también lo constatamos. Adelante. ¿Qué tal amigos de Verdades Urbanas? Nos encontramos aquí en el mercado de mayoristas para evaluar un poco qué es lo que está sucediendo con los precios, qué es lo que está sucediendo con las legumbres, qué es lo que está pasando con los diferentes productos que vienen de la parte de la sierra. Y se dice que aquí se estaría aumentando excesivamente los precios. Eso es lo que no hay control prácticamente y se está vendiendo al precio que se le ocurre vender. Bueno, al menos eso es lo que se dice. Y como ustedes pueden ver aquí están las legumbres que han vendido a diferentes lugares. Todo caro. Uno pobre no puede comer ya porque todo está caro. La libre de zanahoria es un dólar. Usted puede creer, ¿a dónde hemos llegado? La policía está controlando los precios. Ahí están los señores. Pero si ya desde el mismo aceite del comisariato vienen los precios. Y aquí la plaza está peor. Pero que no se está respetando. Hay que respetar. Uy, ya la libre de zanahoria. ¿A dónde ha visto que una libre de zanahoria es un dólar un 80 centavos? Pero denúncelo a los comerciantes que le están vendiendo a esa... Ay, la policía, los pobres policías, ¿qué pueden hacer, digamos usted? Nada. No se puede hacer nada. En el mercado mayorista ha llegado la Policía Nacional a hacer un control de precios. Está también el... Entendemos que está la policía, la gobernación, tratando de ponerle un alto a la especulación de precios. En el momento realizando un operativo por la especulación de precios aquí en el mercado de Montevideo con autoridades de intendencia de aquí de la provincia del Guayas. ¿Se está tratando de combatir la especulación? Sí, estamos aquí controlando, colaborando en los operativos todos los días. Bueno, aquí hay el mercado de Montevideo, aquí hay un señor administrador, él está poniendo también sus sanciones cuando ingresan los camiones sin sus respectivos dueños. Igualmente estamos realizando los operativos con personal de intendencia de ellos y ya les harán explicar cuáles son las sanciones a los que especulan el precio. Vaya a pedir al vecino y coja un marcador. ¿Por qué no le ha puesto el precio? Es que no ha estado el marcador, no ha tenido. Naranjas ha borrado el precio de las naranjas. Pongan un marcador ahorita el precio de las naranjas. ¿Dónde cojan el marcador ahorita? Tienen que tener el marcador, la lista de precios es obligatoria para ustedes. Ah, les voy a comprar un marcador ahí en el baño o arriba. Oye, usted le ha puesto a todo el precio de los productos, pero a la naranja no le ha puesto. La naranja estaba a 7 dólares, amigos, 7 dólares. Está ahí ahí a 6 dólares también. ¿Cómo pueden estar cambiando los precios cada vez que la economía? No, 6 dólares y la mandarina está a 7, 8 dólares. Estamos en una marea, no estamos en un solo precio. ¿El verde también no tiene? El verde también está en una marea, amigos, que no tiene un solo precio. La piña aquí, 3 piñas, 1 dólar 50, la sale a 50 centavitos. Está chiquito conmigo. Y está a precio anterior, en antes a 40, ahorita por lo que está caro también a 50 centavitos, 10 centavitos más. Sí, allá 3 piñas por 2 dólares, la más grande cifra. Está muy caro. Así ha estado desde hace un tiempo atrás. Piña hay bastante. Piña hay bastante, claro. ¿Qué tiempo de piña? Imagínese. Especular. No, no, no especulando porque siempre vale sí, 1,50. Bueno, la lista de precios la podemos ver. Por ejemplo, hay productos que no tienen lista. Aquí la gobernación, la intendencia de policía está solicitando a los señores comerciantes que pongan la lista. Por ejemplo, el guineo, el cartón de verde no tiene precio, el cartón de maduro tampoco, la naranja, el ciento, bueno, ya lo van a poner. El orito tampoco tiene precio. Y obviamente esta situación da lugar a que la gente no sepa exactamente, exactamente lo que, cuánto vale. Porque la gente viene a comprar y quiere saber cuánto vale. Tenemos que acá es lo mayorista. Las frutas no le vamos de precio de ninguna forma. ¿Qué nos ponen madrecita bella para evitar las confusiones, los malos entendidos? Usted sabe que hay especulación en este momento, por eso es que están las autoridades aquí. Probablemente no hemos puesto porque hemos echado el olvido por el COVID. Mucho el COVID ya... Estamos pensando en el COVID y todo es un compromiso del paro, todo eso ya hemos olvidado. Más estamos... Esto no es escaseado, pues esto no... Por eso no ha subido nada esto, están los mismos precios. Claro, no, 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 no. Pero aquí tenemos vea, el buen verde que vedeño a cinco dólares de racimo grande de don José Delgado. Ahí tenemos otros más especiales igualmente a cinco dólares, allí tanto racimo Bartone y Dominico. De dónde enalza que las tiendas están vendiendo casi a triple bella. Eso no, por eso ya acá depende de cada quien, ya los señores allá que llevan para el menodeo es otra cosa. Ya venden un verde 25 centavos durante... Un verde, eso es en las tiendas, pero aquí no, Barón, aquí todos vendemos tanto... Prensos por mayor, ahí tenemos la lista de precios cinco, lamentablemente que juega el sol, pero bueno. Ahí tenemos listas de precios grandes a cinco dólares. También tenemos cajas de garrabanete para que vea don José Delgado. Caja de qué? Caja de garrabanete también, full Barton. O sea, no hay especulación. No, la caja vea, a diez dólares, esto está a diez dólares. Por otro lado vale doce dólares, aquí tenemos diez dólares aquí don José Delgado, vea. A los amigos de Verdad Urbana, que hasta ha subido el bolón, el bolón, con el pretexto de que... Doce, veintisiete, vengan, no vamos a firmar. Doce, veintisiete, vengan, aquí estamos con el barón Moisés, tenemos un buen verde, barón. Todo está carísimo, un poquito de hierbita, un dólar. Pero denúncelo, madre, aquí está la policía. Siete dólares vale un atado de cebolla pequeñito, que antes valía dólar, dólar cincuenta. La caja de tomate está a treinta y cinco dólares. Está carísimo todo. Está caro todo, pues no ves, todo está caro. Está la intendencia, la gobernación, para hacer respetar los precios. Un dólar la libre senadora, José Delgado habla bien, pues. ¿Cuánto costaba la caja de tomate? Diez, doce dólares. Ahora imagínense el precio, está demasiado caro todo, todo, todo está caro. Váyase, puesta, puesta y pregunte. Y tienen unos precios pegados ahí. Y esos precios no son, porque allá la papa tiene, allá donde está la papa. Ha estado a cuarenta dólares. El quintal de papa. El quintal de papa ha estado a cuarenta. Buenas palabras, la viveza criolla. Ahí dicen que eso le cobran desde allá, porque esas cosas están pasando por esmeralda, y que son cinco horas más, y por eso están cobrando más. Bueno, lo que es, fresos, sesenta, albejas, cuarenta, habas, quince, zanahorias, quince, meyocos, treinta, zanahorias blancas, cincuenta. Zanahorias, ochenta dólares, cien dólares, ¿sabes? No hay cómo nosotros trabajamos, señor. ¿Por qué suben tanto, madre? Ustedes no se quiera ni controla, nosotros, ¿cómo va? Choclo, quintal de choclo, cien dólares de salido, no, yo solo choclo trabajaba, ahora no hay cómo coger, señor. ¿Cómo coger el choclo? Choclo, 16, 20 dólares no me sale, ahora 100 dólares de ese, no hay cómo coger, de choclo de guaranda viene a seis. Nosotros no tienen culpa, la mayoría se hace todo, si eso mismo viene caro. Está todo elevado, está todo elevado, todo está caro, la papa está cara. Todas las zanahorias, imagínense que una zanahoria vale 10, 20 dólares, un poquito de saquito así, no, es de barbaridad, o sea, demasiado. Son unos sinvergüenza. ¿Quién es? Todos los aquí, porque esto de aquí es mayorista. De la noche a la mañana, ¿cómo va a creer que de la noche a la mañana va a subir todo? Ya. Hoy día dijeron paro y otro día ya estaba todo por un dólar, dos, dos, tres dólares. ¿Usted está hablando de los comerciantes? De los comerciantes de aquí que son unos sabidos. Ayer dijeron paro, al otro día ya todo caro. ¿Cómo es eso? Si esto de aquí es mayorista. Yo no creo que usted vaya a comprar como mayorista va a comprar un tomate de una sobrepimiento. Ellos ya tienen abastecimiento guardado. Y entonces eso tiene que poner control. Pero ¿por qué no revisan cada andén? ¿Cómo tienen las cosas guardadas? Ellos tienen guardadas. ¿Tienen guardadas las cosas? ¿Como qué, por ejemplo? Cebolla, el tomate, el pimiento, lo tienen guardado. Hay que decir lo que hay. Mucha gente que no lo dice por miedo, pero no es así. Aquí en el mercado y en todos los mercados. Y hay que decir lo que es. Y los intendentes no hacen nada. Dos más están parados ahí tomándose fotos. Nada más. Eso es pura payasada. Cebolla, tomate, pimiento, choclo, todo, 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 todo. Miren lo que he comprado. No he comprado nada. Deberían revesar andén por andén. Véngase eso a las 8 o 9 y va a ver cómo las cosas han subido. Y entre más madrugada, más caro. Hay que decir lo que es. Hay que decir en la madrugada que hay mucha explicación de precios, amigo, en la madrugada. La zanahoria está caro. El tomate está caro. ¿Cómo te trabajas? No, yo compro para vender. La zanahoria está a 75 el saco. El pimiento está a 80 dólares el saco. ¿Cómo podemos vender? Los que vayan a traer de la sierra, a ver si pueden pasar. ¿Cómo va a ir a traer de la sierra? Entonces tiene que ser caro. Aquí entonces el producto tiene que ser caro. Tampoco van a dar pobre transporte. Se joden los carros, las llantas, el trayecto del camino, los trabajadores. Pues son caras las cosas. Tampoco va a dar barato aquí, pues. ¿Hay productos que no justifican y suben como se quejan algunas personas? Pero ¿qué clase de producto verá, señor periodista? Todo está caro, no dancha, yuca, todo está carísimo. Aquí la gente compra fácilmente. Y allá vaya a ver cómo sufrimos para traer acá. Aquí la gente, si creen que uno viene ganando mucha plata, vayan allá a ver cuánto vale, vayan a ver cuánto sufren la gente. No, no es, no es de hablar nomás. Aquí la gente, si creen que mucha plata ganamos. Pero los de la tienda se quejan de que ustedes le suben demasiado los prens. Entonces, que vayan a llevar rellos de allá, pues, para ver cómo va. Pero ellos no tienen, ellos no tienen carros. Sí, vienen trayendo. Vayan a ver las carreteras, cómo están. Las carreteras no valen nada, señor. Y de un hueco nos estimamos, nos caemos en el otro. Pero no hay plata que alcance para el consumidor. Pero nosotros también, vea, señor, aquí también nosotros pagamos 740 dólares cada tres meses. ¿Y de dónde vamos a sacar para pagar? Aquí la gente creen que las cosas vienen facilito. Vayan y vean cómo vale allá. Hay que viajar 24, 26 meses. Allá, el 10 es caro, todo caro. Y aquí quieren que les den las cosas baratas. Parte de eso, señor Delgado, cuando llega aquí la carga, especuladores, explotadores, ladrones. Eso es el pago que da el pueblo. No, no reconocen el trabajo del comerciante. Perdóneme la comparación. Si usted me pone a hacer su trabajo, yo no sé. Pero los verdaderos que sabemos lo que es el sufrimiento del camino, somos nosotros. Ustedes no están especulando, como dicen los tenderos, los dueños de esta. Mire, señor, si un camión viaja 24 horas, ¿cuánto de combustible va? ¿Ya? Peaje, comida, viene con chofer, ¿quién le reconoce ese gasto? ¿Ya? Entonces tiene que agregarle los gastos, señor. Y la gente aquí de la costa se enseñaron a lo fácil, a lo fácil. Aquí vienen y llevan por pilos. ¿Cuánto vale un pilo? Un dólar. Eso quieren. Y eso no hay. ¿Qué es lo que ha pasado? Que aquí sencillamente de un día para otro todo sube. Ni siquiera de un día para otro. De unas horas a otras todo sube. El tomate, la cebolla. ¿Cómo creer que el tomate es nueve dólares? Es una cajita donde vienen 20 tomates. La gente se pasa estafadora. Discúlpenme. La gente se pasa estafadora aquí con las cosas. ¿Ya? Son demasiadas abusivas con el precio de las cosas. Especulen con el precio de la canasta básica de todo el pueblo. Vine a comprar tomate, cebolla, pimiento. Todo lo que es para una semana completa. Lo que antes yo compraba para 15 días. Ahora ni siquiera por una semana me voy a alcanzar. ¿Un dólar de libre tomate? Un dólar. Un dólar de libre tomate. ¿Cuánto valía el libre tomate? ¿Qué? 40 centavos. Eso es lo que está pasando aquí en el mercado de Montevideo. Un poco los ánimos exaltados por esta situación. Entendemos que la gobernación, la intendencia, está tratando ya de poner orden. Aquí hemos visto que sí hay productos. O sea, hemos visto que la escasez, bueno, puede ser en algunos productos básicos de la sierra. Pero sí hay, sí hay productos. Hemos visto, en todo caso, ¿qué pasa? Una foto. Una foto. ¿Cómo le fue con el control? Pues estaba todo caro. Todo estaba caro. ¿Qué nomás? Lo que es tomate, cebolla, pimiento. Y bien, del mercado de Montevideo a lo que ya son los mercados populares de Guayaquil. ¿Cómo están? Hola, muy carísimo, por las nubes. Están escasas. ¿Papas? ¿Solamente esa papa? Sí, esa vale 30 dólares, esa pequeña naranja vale 40. Pero tampoco así, pues, demasiado caro. Sí, pues, productos allá arriba, no, allá en Montevideo mismo sale caro, con los carros. Nosotros vivimos en Montevideo, dicen que acá hay que estar peculando. Yo voy a las 7 de la noche, tú de Montevideo, y allá mismo sale todo caro. Un dólar. Yo no creo, ¿será que el tomate viene de la sierra también? ¿Cuánto le costó? Un dólar, un dólar. ¿A dónde? ¿A quién le ha venido? Todo esto están vendiendo un dólar. Le reclamé, no, que está caro todo, ve. Un dólar. ¿Esto? Un dólar. ¿También un dólar? Queremos hacer un llamado a la autoridad, miren, miren estos tomates, miren estos tomates. Y esto le costó... Cuatro, un dólar. Cuatro, un dólar. La verdad, para el señor intendente o la gobernación. Y esto de aquí... Un dólar, un dólar. Un dólar. Un dólar, chiquitito. Y no nos queda más que comprar, porque ¿a dónde más vamos a comprar? Es una cadena, pues. Venden caro, le venden caro, yo vendo caro, no es que yo vendo caro. No vendo yo, de por sí vendo caro, si no es una cadena que viene, ¿no? Vale de 40 centavos, todo está caro aquí. No hay ya que siquiera se puede cocinar. ¡Vamos, chicas, que todo está caro! ¿Cómo están, señora de todo? Barato, 1.50. ¿Hace barato? 1.50, se vendía dos dólares. Y ahorita está 1.50, porque el pollo no tiene nada que ver con el paro. ¿A usted le bajó el precio? Le bajamos el precio. Aquí la misma compañera, le bajamos el precio también. Aquí nada está caro. Un pollo por allá vale 11 dólares, aquí vendemos 1.50, lo que es platito. ¿A usted le bajó el precio? Sí, así es. ¿Usted me dice que esto le valía? Sí, 2 dólares vale. Aquí todo el mundo sabe que todo vale 2 dólares. ¿Le doblan los pollo? 1.50. Ni lo hemos subido, ni lo hemos aprovechado de subirle más el pollo. No. Todo está normal. ¿Allá era? Los legumbres, lo que es legumbres, sí, ha subido bastante. ¿Para qué? Cuatro tomates, un dólar. Lo que era 25.50 centavos. ¿A cómo está ese pepino? 50 barato. 50 barato, 5 centavos. Aquí se vende barato 50 a Montebello, vayan para que allá explotan a la gente. Aquí no, nosotros vendemos poco barato. A Montebello tiene que ir, a Camillo Mayorita. Oh, mire, ¿cómo va a creer que vamos a comprar un dólar de tomate? Cuatro tomates, no es justo. Esto es un dólar de tomate porque allá en Montebello están vendiendo todo caro y no es justo que nosotros paguemos un dólar por este tomate. Cuando en Montebello nos quieren vender barato, todos nos quieren vender caro y no es justo, no es justo. 50 dólares vale una caja de tomate allá, no es justo, eso es así. Nosotros los ecuatorianos paguemos por esto. Un brócoli, una coliflor, piden cada uno tres dólares, mi gente. Uno, ¿cómo se puede vender? Así como está usted, nosotros venimos comprando a dos dólares para poder vender, aunque sea unos 30, 40 centavos. Y aquí la gente dice que no nos estamos aprovechando, pero la mayoría, lo que tenían que ver es en Montebello, en Montebello, los mayoristas, ellos son los que se aprovechan, ellos son los que se aprovechan. Por ejemplo, mire la caja de tomate, 40 dólares, y la caja de tomate carga solamente 35 y cuesta 40 a la libra, 40 dólares. Y entonces a nosotros, dígame usted, traiendo con 40 dólares, tiene la caja de tomate solamente 35 libras, ¿cómo podemos vender? Está caro, jefe. Y la mayoría aquí nos habla la gente diciendo que nosotros estamos vendiendo caro. ¿Cómo se puede trabajar? Si esto ahorita ya con esto, nosotros ya nos salimos ya mañana. Vea, escuche. Dos pedazos de col, una zanahoria, 10 dólares, esta fundita, 10 dólares. 10 dólares, papá lindo. ¿Y qué nomás lleva? Solamente col y zanahoria. 10 dólares, papi, 10 dólares, vea, vea. Col, col, solamente col y zanahoria, 10 dólares. ¿Cuánto valía eso antes? Esto, porque estaba dos dólares una col. Ahorita hay que pagar doble, triple. ¿Usted le reclamó a la persona? ¿Qué se puede hacer? Hay que comprar, pues no hay, hay que comprar. 10 dólares esta funda. Solamente col y zanahoria, nada más, 10 dólares. ¿Aquí cómo están las cosas? El problema es el siguiente, el que quiere subir es porque realmente quiere subir, porque las cosas, al menos en asunto de carne, estamos lo normal, lo mismo de siempre. Ahí en el camal no han subido dos reales, ni diez centavos. ¿Qué están especulando ahora con las carnes? El que especula es porque siempre le ha gustado especular. Ahora, por ejemplo, si usted me compra una libra de carne y yo hasta en tres dólares se la doy, ¿a dónde está la especulación? La especulación es cuando una persona compra barato y quiere vender caro. Ahí es especulación, ¿verdad? Si no te están vendiendo caro, ¿por qué vas a vender caro? Usted está respetando el precio. Pero no todos respetan, no todos respetan, no todos respetan. Ahora, la legumbre sí se reconoce que ha subido por el problema de que han bloqueado las carreteras y todo. Pero hay gente que tiene mercadería guardada, por ejemplo, de una semana. Y sin embargo especulan, ¿por qué? Porque quieren hacerse millonarios, pero de la noche a la mañana no respetan al pueblo. El pueblo también está jodido, papi. Recién estamos saliendo de dos años, de dos años de crisis. Deben de respetarse, pero latimosamente no tienen toda esa mentalidad. El problema de nuestro gobierno no es que está gobernando mal. No se trata del gobernante, se trata del mismo pueblo que tiene que darse su lugar. ¿Me entiendes lo que le digo? Aquí nadie está diciendo que puchica, que está todo bien. Ninguno puede estar bien. En toda casa se está pasando prácticamente calamidades. Pero sin embargo arriba hay un Dios que nos está guiando. El que quiere fregar al otro es problema ya de cada cual. Pero sin embargo, vuelvo y le repito, yo a lo menos en mi área respeto. Por ejemplo, una libra de bofe, un dólar. Una libra de hueso, un dólar. Si yo lo compro a 70 o a 80, ¿por qué voy a subir? Bien, aquí hacemos un corte, pero en breve, entérese qué relación tuvo un tanque de guerra en la entrada de la cárcel de máxima seguridad con el día del padre. Ya mismo se lo contamos. Un tanque de guerra fue colocado a la entrada de la cárcel de máxima seguridad desatando rumores y hasta inconvenientes entre presos y familiares en este día del padre. Lo voy a esperar a que salga, así sea que le toque, así sea que salga en 10, 15, 20 años. Yo lo voy a esperar mientras Dios me tenga con vida yo voy a esperar a mi esposo que salga de ese lugar. ¡Gracias!